Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a juntar varios archivos Excel en uno solo. Este caso se nos presenta cuando tenemos varios archivos y los datos están estructurados y formateados por igual. Este es el caso que se me presentaba en el último vídeo. Yo terminaba el vídeo anterior exportando los datos de esta factura primera aquí en una hoja Excel y ahora si yo quisiese exportar la segunda factura, fijaos lo que va a ocurrir. Voy a hacer aquí un filtro y voy a exportar la segunda factura. Como en el vídeo anterior ya habíamos aprendido datos externos quiero exportar a Excel, voy a examinar la carpeta donde la quiero exportar, aquí digo guardar la ruta de acceso, abrir el archivo de destino no lo voy a abrir, voy a decir aceptar y luego me dice aquí, este archivo formulario factura ya existe, desea reemplazarlo, no porque entonces perdería los datos de la primera exportación. Entonces le digo que no quiero reemplazarlo, al hacerlo me obliga a darle un nombre distinto y al darle un nombre distinto lo que hago es generar un segundo archivo Excel. Le digo aceptar, no quiero guardar los pasos de importación, deshago filtrado porque de igual manera voy a exportar la tercera factura. Acepto y exporto la tercera factura, pero no quiero perder la información de ninguno de estos dos archivos, entonces le cambio el nombre y pongo formulario factura 3. Acepto y cierro. Ahora cierro este programa, me voy aquí y aquí lo que he hecho ha sido una exportación desde Access a Excel, pero con la particularidad de que no he podido exportar las tres facturas en un solo archivo, porque me obligaba cada vez que exportaba a reemplazar. Por tanto, ahora aprenderemos a cómo juntar estos tres archivos Excel en uno solo. Cierro aquí y he creado un archivo vacío que se llama juntar Excel. Lo abro y ahora para juntar esos tres archivos en este, nos vamos aquí a datos, clic aquí. Nos vamos aquí a nueva consulta, clic aquí. Luego seleccionamos desde un archivo y nos aparecen aquí estas cuatro opciones. Decimos desde una carpeta, clic aquí. Y nos dice que examinemos la ruta de acceso. Hacemos clic en examinar. Aquí dentro de exportar Access tengo la carpeta que se llama formulario facturas. La selecciono y acepto. Y ahora digo aquí, aceptar. Clic aquí. Y aquí me aparecen los tres archivos que voy a fundir o a juntar en uno solo. Como los tres tienen exactamente el mismo formato y estructura, los voy a juntar sin problemas. Por tanto, me voy aquí a combinar y pico aquí, combinar y cargar. Clic aquí. Pico aquí en archivo de ejemplo y hago clic en cualquiera de estos tres. Es indiferente en el primero, segundo o tercero. En este primero mismo. Y luego después hago clic aquí, formulario factura. Y al hacerlo me aparece en vista previa el primer archivo. Sin embargo, van a aparecer los tres. Porque si yo pico aquí a aceptar, aquí tengo. Aquí me guarda el historial de consultas y aquí los datos que se han juntado en una tabla sola. Cierro aquí. Y aquí me ha añadido esto en inglés que quiere decir nombre de la fuente. Lo selecciono. Me voy aquí a inicio. Aquí a eliminar. Y aquí eliminar columnas de la tabla. Y se me ha juntado en una tabla sola los datos que tenía en rango de celdas de mis tres archivos Excel anteriores. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.